¿Qué es la Fundación Erraza? Son de colegios de la Fundación, pero a los que no la conocen, que seguramente es de uno. La Fundación Erraza Vales es una institución creada por don Arturo Erraza Vales Correa en el año 20 en Chile y que tiene fundamentalmente objeto apoyar a la educación técnica escolar. Eso es lo que él aportó parte de su patrimonio para que se empleara con ese objeto. Hoy día son 110 colegios los que están relacionados con la Fundación, desde Arica hasta Punta Arena, colegios técnicos profesionales. Y se preguntarán ustedes por qué está aquí en un seminario sobre voces católicas. Porque este caballero no solo tuvo la visión, digamoslo más, de apoyar a la educación técnica escolar, que, como bien saben ustedes, siempre ha estado muy y sigue estándolo muy requerida de apoyo, sino que también dijo con formación cristiana, o sea, educación técnica con formación cristiana. La verdad es que es un... yo creo, a la luz de hoy día estamos cumpliendo casi 100 años, y uno dice, este caballero efectivamente fue un visionario, fue muy visionario, porque educación técnica con formación cristiana. Bueno, por eso nosotros, yo no voy a ahondar, esa es la materia que ustedes van a tratar aquí, así es que, pero simplemente la pongo de relieve, ¿por qué? Y por eso nosotros con la Fundación Voces Católicas hemos desarrollado una serie de actividades, y vamos creciendo en una relación bastante fecunda, me parece a mí, digamos. Basta ver la convocatoria que hay aquí, y para hacer esa afirmación, digamos. Voy a hacer referencia a una reunión muy sencilla para determinar lo que quiero, en donde había algunos sacerdotes, hace algún tiempo, había varios empresarios, y se produjo ahí una conversación, era un almuerzo, y uno de los empresarios que había ahí dijo, así, digamos, como para darle más sentido a la reunión, hizo como una pregunta al público, o a los que estábamos, si ustedes se encontraran, o tuvieran la oportunidad de encontrarse con el Papa, y la posibilidad de decirle al Papa, oiga, más allá de decirle, Santo Padre, yo rezo por usted, más allá de decirle esas cosas, digamos, muy bien, ¿qué cosa realmente debiera ser materia de preocupación? Y en la conversación, que ya no me acuerdo mucho, se dijeron muchas cosas. Y yo, la verdad, ya no me acuerdo, no es relevante tampoco, pero yo me quedé pensando, después de eso, dándole vuelta, y la verdad es que, ya un poco más habiendo reflexionado, ¿qué cosa yo le diría? Y yo le diría, oiga, los profesores de religión. Ese sería mi tema, ese sería el tema que me gustaría conversar. ¿Cómo se está encarando ese asunto? ¿Cómo estamos trabajando con niños de primero básico, como decía el padre? Ojalá fuéramos nosotros los niños de primero básico a los que él se dirigió. ¿Cómo estamos haciendo eso? Me vino a la memoria eso, porque claro, leyendo el programa veo aquí que preparándose para recibir a Francisco. Bueno, es que esta reunión también sirva para eso. Hay muchas otras actividades que se están realizando. Me da la impresión de que aquí algo de eso se va a hablar. La Universidad Católica está haciendo cosas importantes. En fin, varias instituciones. Así que, junto con la bienvenida, con celebrar este espacio, y celebrar la convocatoria, ojalá que pensemos en este tema que es tan importante y en el cual tenemos que trabajar y saber muy bien dónde tenemos que poner los esfuerzos. Ojalá que lleguemos a conclusiones bien concretas en este sentido. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.